Hola a todos soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de MonsterLegend para el canal y en este vídeo vamos a abrir cofres, cosa que me gusta mucho hacer de vez en cuando y sobre todo los cofres que quiero abrir en este vídeo pues son los de los nuevos o nuevas reliquias ancestrales básicamente hay dos cofres, uno que sería este de aquí que se llama cofre de reliquia ancestral y que alguno dirá ¿y dónde está la reliquia ancestral? porque yo aquí lo que veo son reliquias de bronce, de plata, de oro de oro, de oro, de oro, de diamante, de diamante, si seguimos pasando, vamos a la siguiente rareza aquí tenemos reliquias de obsidiana y si vamos hasta el final del todo, la verdad que hay que tener bastante paciencia para llegar hasta el final, pues aquí tenemos las nuevas reliquias ancestrales de momento hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ¿vale? una de cada tipo evidentemente son exclusivas, no se pueden craftear, de momento no he probado ninguna porque no tengo ninguna y la probabilidad de conseguirlas en este cofre me parece a mí que es básicamente cero no tengo mucha fe en ello, pero este es el cofre que se puede conseguir en el pase free to play si no compráis el pase, este es el cofre que como digo está en la línea gratis luego en la línea de pago tenemos este otro cofre que se llama cofre reliquia ancestral garantizado y pues aquí contiene una reliquia, como bien dice en el título, garantizada ¿vale? también abriremos los dos cofres que tengo aquí ¿de dónde se consiguen? pues uno está en el pase de batalla y otro está en el pase de leyendas ambos están en la parte de pago, así que de momento el que no paga la probabilidad de conseguir una reliquia de estas es bastante baja ¿se puede conseguir una reliquia ancestral free to play? yo creo que sí, aunque necesitas mucha suerte porque de momento la manera más fácil que he visto de conseguir una reliquia ancestral sería en la mazmorra de Grifania, si tienes suerte y consigues a Grifania sin pagar ¿vale? suena un poco a chiste, porque conseguir a Grifania sin pagar hay que tener mucha suerte pero bueno, hay gente que le ocurre y tal, pues bueno, ahí de paso te consigues la esencia de cosmos pero la verdad que si no tienes suerte de momento free to play yo no veo gran manera de conseguir una reliquia ancestral luego por aquí tengo un poco de todo en cofres, también los abriremos, no sé por qué tengo 45 cofres de legendario aleatorio por aquí, es que esto ni me acuerdo dónde los he conseguido pero también lo abriremos y bueno, pues eso, vamos a empezar con el, posiblemente el cofre más troll de la historia de jamás creado que es el cofre reliquia ancestral, vamos a darle a abrir, como me toco una reliquia de bronce me cago en la madre que me salió ¿qué tal? ¿qué es esta mierda? o sea, en fin lo más troll que he visto en los cofres de ML, mira que he visto cosas trolls mira que el cofre de runas del 3 al 10 también tiene lo suyo, mira que este cofre tú lo abres y buena suerte si te toca algo que no sea de nivel 3 o 4 ojo con este cofre porque también entraría en el top 10 cofres más troll de la historia de ML pero es que el cofre reliquia ancestral, tío, no se queda nada atrás menudo cofre bueno, quitando aparte de que ese cofre es lo más troll del mundo porque yo creo que a la mayoría os va a tocar una reliquia de bronce por favor, dejadme en los comentarios ¿a cuántos de vosotros os ha tocado algo que no sea de bronce? ¿a cuántos os ha tocado de oro, de diamante, obsidiana? o sobre todo me interesa, bueno, poned lo que queráis poned lo que os ha tocado directamente porque va a estar gracioso tener cientos de comentarios diciendo a mí me ha tocado una de bronce pero bueno, ya está simplemente un cofre troll vale, vamos ahora con el bueno, el que hay que pagar cofre reliquia ancestral ¿cuál de las 9 me va a tocar? empezamos con trampa del inframundo ¿qué hace esto? que por cierto, no sé tampoco cuál de todas las que hay me hubiera gustado más la verdad, no sé, no las he visto muy a fondo así que me da un poco igual o sea, la que me toque me tocó y la usaremos para probarla de momento hemos empezado con una trampa que dice, tras recibir daño de habilidad elimina 80 puntos de energía al atacante esto imagino que subiera una borrada conforme la subamos de nivel de momento el primer perk no está mal luego segundo perk dice, tras recibir daño de una habilidad si la vida del portador es decir, el que lleva la trampa es inferior a la del 50% elimina puntos de energía de todos los enemigos y aplica una tortura aleatoria no está nada mal tenemos que estar tocadetes de vida por lo cual esto va a ser difícil de utilizar por cierto, os recuerdo que solamente monstruos abisales y ancestros son los que pueden utilizar estas reliquias así que igualmente tendrán una vida alta bueno, se puede activar, no lo veo nada mal y lo de tortura aleatoria me gusta mucho y luego tenemos de tercer coso tras recibir daño de una habilidad si todos los aliados son de la facción moradores del inframundo aplica una tortura aleatoria a todos los enemigos por lo cual podemos aplicar dos torturas aleatorias aquí tenemos una mecánica bastante curiosa que creo que es la primera vez que lo vemos y es que todo tu equipo no solo el portador tiene que ser de bueno, en este caso un libro que es el de moradores del inframundo no me acuerdo quién estaba ahí no sé qué tan fácil va a ser formar un equipo de ese libro o facción pero me mola la dirección me gusta la idea y posiblemente si puedo hago un vídeo de un equipo de PvP intentando ganar todos los combates que pueda que sea de moradores del inframundo creo que ya sabéis que hace tiempo yo grababa vídeos de temáticas esto puede reforzar un poquito esos vídeos de temática por lo cual me mola acordaros el típico vídeo con no sé qué de demonios con Krampus, Barbatos era un vídeo guays porque al menos utilizabas monstruos que tenían algo en común y tal pues esta trampa los podría unir un poquito en amor vamos con la siguiente y espero que no me toque otra vez la misma reliquia es lo único que pido segundo cofre una espada no me quejo espada de supremacia tenemos espada ancestral tras provocar daño con una habilidad si la vida del objetivo es inferior al 50 provoca daño de metal a todos los enemigos bueno aquí no hay mucho que decir si el daño es alto estará bien si el daño no es alto estará mal segundo cuando comienza el turno si cualquier aliado está bajo un efecto de control otorga 90 puntos de energía al portador al portador pensaba que era el que estaba bajo control y aplica daño doble esto realmente puede parecer una tontería pero esto se lo pones a un monstruo que tenga inmunidad al control y está bastante OP ¿por qué? pues porque tu equipo puede imagínate que tú tienes un inmune al control y tus compañeros no lo son si el control enemigo te tira un ataque de freeze en área o que congela a todos esto se activa no vas a perder el turno porque tú eres inmune al control si sí que no eres inmune al control pues es una mierda porque básicamente se va a activar incluso contigo mismo y pierdes el bonus pero bueno al final te da energía y daño doble tío es que daño doble es un efecto muy bueno esto como digo combos con daño con inmunidad al control los veo bastante claro y luego lo tercero dice al principio de la batalla si cualquier enemigo es de la era galáctica o de las generaciones más antiguas le hace daño y aplica un potenciador de daño menor al portador ojo cuidado esto es básicamente si estás usando monstruos viejos ostión en la cara golpe de remo la verdad curiosa las reliquias ancestrales son yo creo que bastante diferentes en las mecánicas que llevan de momento parece que la tercera bueno luego podríamos ver un poquito más a fondo cada una parece que la tercera habilidad siempre tiene que ver con libros generaciones grupos de monstruos por lo cual no está mal como para darle un toque diferente y nada dicho esto lo que es de reliquias importantes ya lo tenemos por aquí porque aquí tengo un cofre de reliquia de bronce que esto ya sabéis que la mayoría da de bronce de nuevo si voy hasta el final del todo en este caso no llega más allá de diamante vale estos cofres es bronce, plata, oro o diamante vale así que los vamos a abrir todos pero no espero que haya nada especial aquí a ver si tarda en cargar se ha quedado pillado está ahí la máquina pensando 298 que le damos vale ahí lo tenemos lo le doy a saltar vale para no estar aquí medio año pero creo que no me ha tocado nada útil creo que no me ha tocado una de oro otra de oro a ver un par de oro no me quejo esto al final básicamente es alimento para las reliquias buenas de algún sitio habrá que sacar alimento para subirlo de nivel eh mira aquí tenemos una de diamante máscara de watts no está mal aparte no es mala o si si es mala es una mierda pensaba que era buena no esa es muy mala vale pues nada una reliquia de diamante parece que es lo que me ha tocado en total de estos cofres no está mal había abierto ya un montón de reliquias de bronce igual hace poco si no me equivoco así que bueno y aquí tengo tres de diamante que aquí igual pues van a tocar de diamante vara de nadiel escudo de fulmen bandera de talica y el resto ya de otros pases y tal los tenía ya abiertos que más cofre de monstruo legendario a ver que toca aquí evidentemente monstruo legendario primer monstruo uuuh faraday ni tan mal no vamos a darle a abrir todo un faraday de primeras ninguno de estos monstruos los voy a utilizar simplemente por curiosidad me ha tocado aquí un amphidator ghoulin octex doctor victor muy antiguo darude por dos lady solari por uno cian natura por uno croxian ward croxian estaba guay wafaitus que asco de monstruo otro nemesis ahí tenemos a yun un guardaespalda ojo dos amaeles una wika wika estaba potente tan querido mola este no este tampoco este es muy cursi este es un furro el de las almas el monkey tiene un diseño guapo pero es malísimo silvan es igual chilón es un nemesis otro guardaespaldas el que congela un mojón pinchado en un palo una abominación una rana muy gorda salina no me acuerdo que hace metalicia es la novia del otro el amante de voltaic el voltaic de fuego una espada muy grande que da un bip el de bip tiene ya poco el de one piece el volcán y para terminar lord hyman coño pero es que mejor final que este es imposible tío esto que coño es terminamos con un hyman normal y corriente es que ni queriendo me sale no había mejor final que hyman más que un son cookie yo creo o sea me llega me llegó a finalizar un cofre de legendario con son cookie y posiblemente era mejor que hyman pero hyman la verdad que no se queda atrás en fin nada dicho esto vamos a abrir un par más que más hay aquí interesantes quizás los de la era abisal puede tocar algo interesante puede que sí puede que no nada un par de moneditas monedas nada interesante la verdad vale siguientes cofres que más hay por aquí que más hay en el almacén de imikbo cofre de runa que me da toda la pereza de abrir los de la liga de pvp vamos a darle sobre todo el último que es azayín pues no está mal coño si esto es dismo y no cuando estoy yo de aquí no tengo cofres de la última que claro estos son vete tú a saber de qué esto de qué es esto es de inmuninoin esto es de la rana esa que parece un baruna estos son de azayín y alguno dirá y por qué no abren los cofres si dan células yo que sé me da pereza total no uso esos monstruos mira de hecho aquí me han salido 30 células de inmunoid aquí te pueden tocar sí aquí te pueden tocar cosas antiguas aquí me ha tocado un mojón aquí otro mojón 50 células las células también son aleatorias 30 este no está mal mira un tubercán tocan cositas guay a ver en algún momento abriré todos este sí que está muy bien cofre de del nivel 7 está muy bien vamos a abrirlo de hecho ahí me completo la misión de abrir un cofre de nivel 7 bueno a ver podría haber sido mucho mejor pero venía en el pase 200 células de azayín este monstruo sí que me interesa porque como es bastante nuevo y es generación nueva y tal los anteriores del pvp la verdad que no me interesaba mucho pero este posiblemente sí aparte es un tanque y no lo veo ni tan malo y las 6 llaves de la cámara pues la verdad que se agradecen porque siempre estoy teniendo problemas de espacio luego por aquí tengo un par de cofres de nivel 6 que también son del pase 100 células de panion que ya es antigote pero bueno 250 células de azayín y yo diría que ya estaría ¿no? este también no este es súper antiguo el cofre este también ¿qué más hay? este es de azayín también me interesan los de azayín el resto me da igual ahí más células de azayín y ¿qué más tenía por aquí? de azayín no tengo más esto luego lo hablo es que tampoco quiero alargar mucho el vídeo se me ha perdido creo que tenía bueno si no luego lo encuentro pero bueno diría que ya está que ya está todo abierto lo importante el resto de cofres son un poco basurilla en algún momento los abriré este de Black Friday es igual que los de temporada ¿no? sí por el estilo ¿esto que me ha tocado ¿qué es? cofre era corrupto ue un monstruo corrupto aleatorio ue pues no estaba mal este ¿no? a ver que me toca aquí que toca sí un aleatorio ¿me tocará un Hyman corrupto? Juan Goliath oye pues ni tan mal este monstruo es muy bueno ni tan mal aunque creo que lo tengo a rango 5 y si no lo tengo pues debería tenerlo porque es muy bueno pero está muy bien está muy bien ese cofre ha estado potentorro y bueno pues ya para terminar este vídeo vamos a ver un poquito por encima todas las reliquias ancestrales ¿vale? ya tenemos dos desbloqueadas lo cual está bastante bien dentro de poco yo creo que tendré la esencia del cosmos así que vamos a ver esta esta en teoría como tengo a Garifania desbloqueado si no son muy difíciles las mazmorras debería de poder pillarla dice cuando muere el portador revive con vida ¿vale? aquí tenemos una esencia de Uriel muy mejorada porque revives con 289.000 de vida a nivel 50 habría que ver si es muy caro o no subir esto ahora lo intentaremos con alguna de las que ya tengo cuando comienza el turno si la vida del portador está por debajo de la mitad aumenta el poder 27.900 que creo que es bastante la verdad aplica 50% de protección al daño así que es bastante potente también eso y luego lo último cuando comienza el turno si todos los aliados son de la civilización del cosmos y si la vida es inferior al 50 aplica ah vale son dos condiciones o sea tiene que ser civilización del cosmos y además tener la vida por debajo de la mitad y entonces te aplica un daño doble igualmente parece o sea es muy difícil aplicar esto pero si tienes un equipo que es de civilización del cosmos y encima se cumple lo de la vida pues empezar con un daño doble no está mal teniendo en cuenta que esta reliquia igualmente te resucita que aquí lo principal es que te resucita es como yo que sé la esencia de Uriel se usa muchísimo y resucita ya está no hace nada más el resto de cosas son añadido a una esencia de Uriel que resucita con muchísima vida aparte recordar que la esencia de Uriel desde que salió la pócima de Shadow Wina está muy contereada porque resucita y la pócima de Shadow Wina te vuelve a mandar a la tumba entonces esto al menos te resucita con vida suficiente luego el resto que tenemos bandera de la corte justa pues vamos ahí un poquito por encima te cura cuando revives te da energía curioso al revivir bueno cuando comienza el turno tienes que tener facción corte justa y potencia con fuerza a los aliados y aplica anticipación al portador vale escudo de Gaia pura pues bueno aquí es el hombre es que al final con el nombre se sabe de que facción es en este caso es de Gaia pura y te da un escudo a todos los aliados esto es escudos escudos esto pues escudos para todo el mundo armadura de supremacia la de supremacia vale si pone supremacia es mata monstruos antiguos generación galáctica hacia abajo pum daño a todos ah perdón esto es bueno si daño a todos pero tras recibir daño y también esto es armadura y daño de vuelta es como una malla de espinas vara de la vieja guardia marina de nuevo elimina energía y congela a un enemigo aleatorio al empezar la batalla pero necesitas que el equipo sea de vieja guardia marina lo guay de todo esto es que no no vas a poder hacer un equipo con tantos tantas reliquias rotas yo creo porque como te obliga a tener un equipo concreto imagínate que te pones la vieja guardia marina de equipo ninguna de las otras reliquias se va a activar solamente se va a activar uno a no ser que saquen una pócima de la vieja guardia marina una espada de la vieja guardia marina o te pongas monstruos que solamente llevan báculos y tengas muchos báculos de estos pero eso es muy complicado y muy rebuscado puede que alguien lo haga Tierra y Gambierlo hará pero me mola y esto pues nada en poquita energía de momento la verdad que el primer perk suele ser lo típico lo típico que tenían siempre los los amuletos las espadas y tal este amuleto si que quizás es un poco más tipo el amuleto de Sherezar que de hecho me mola porque me gustaba mucho a mí el de Sherezar en este caso hay que tener nueva oleada de facción elimina efectos positivos ojo con esto ojo que esto puede estar muy bien elimina efectos positivos este amuleto me gusta mucho lo que pasa que hay que tener esa facción y pues bueno ahí volvemos a la esencia del cosmos y que nos falta por mirar es el dojo furia que aplica evasión y pues bueno está bastante bien o sea me parecen muy fuertes ya lo último que me faltaría por mirar por aquí por ejemplo la espada que me parece muy buena vamos a intentar subirla de nivel de momento tres reliquias tres reliquias de bronce otras tres aquí ya van con seis vamos a ver usando todas las que tengo de bronce si la podemos subir bastante nivel de momento nivel 20 son 40.000 que quita no está mal nivel 25 45.000 de daño de momento me está llegando con las de bronce que tengo nivel 35 y mira aquí me fundiría básicamente vamos a darle ya aquí me fundiría básicamente oye 14 millones de comida que no es poco cuidado con eso pero me fundo todas las de bronce si os digo la verdad ya que me he conseguido una de las reliquias más potentes yo creo que voy a a subirlo a nivel 50 aunque me uso que me uso todo no sé si rente pues no sé si rente más que nada porque no me va a llegar para subir mira es que aquí se funde me pilla hasta las buenas cuida con esto habría que guardarlas en favorito para que no las pille esto importante si no me equivoco si ahora le doy aquí ya esto se la salta no renta yo creo me está gastando aquí de todo y sí que es verdad que quita mucho 93.000 de daño pero es que ahora ya quita 60.000 es que no es tanto o sea te renta más dejarlo a un nivel yo que sé al 45 son 10.000 menos y me sobran muchísimas de oro básicamente para subir la otra incluso menos yo creo que al 40 lo voy a dejar lo voy a dejar al 40 no estoy usando nada especial como para verlo aquí no creo que tenga nada especial de plata y la otra la voy a subir también a ver ahora como me he gastado casi todas si la puedo dejar al 40 o no si no ya abriré más cofres que tengo en el almacén o habrá que pillar más pero sí la puedo dejar al 40 pues ese va a ser el nivel que yo creo que de momento vamos a darle nivel 40 lo veo lo veo decente así que nada dos reliquias a nivel 40 habrá que probarlas en batalla en las próximas reviews las iré utilizando y tal así que pues nada más que comentar en este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós